buenas buenas como están bienvenidos todos a un nuevo directo aquí en instagram en la pantalla de luminaria televisión un placer saludarlos a todos que estén aquí que se vayan sumando por supuesto hoy vamos a estar hablando con sandra rivas es un placer que esté aquí ella con nosotros primero los invito por supuesto a que se suscriban a nuestro canal de youtube y aprovecha a saludar también a todas aquellas personas que nos ven en diferido en nuestro canal de youtube por supuesto los invito a comentar a compartir este vídeo a compartir nuestros contenidos así vamos generando conciencia y por supuesto también vamos repartiendo por todo el mundo mucho más amor y mucho más contenido como éste voy saludando a toda la gente que se va sumando también los invito a por supuesto seguirnos aquí en instagram para contenidos sandra rivas está con nosotros hoy ella es fotógrafo educadora coach de imagen y defensora del medio ambiente ella enseña que el propósito de nuestro trabajo y la profundidad de nuestras vidas son tan importantes como el éxito monetario y que el mundo es un lugar amplio e inmenso y lleno de personas y lugares hermosos para encontrar sandra muchísimas gracias por estar aquí con nosotros es un placer realmente que nos acompañes hoy vamos a estar hablando en esta charla que la hemos titulado cómo transformar el dolor en un impulso positivo para seguir adelante te saludo sandra cómo estás bienvenida a luminaria televisión hola un gustazo enorme estar acá hoy de verdad gracias por la invitación muy contenta y bueno aportar todo lo que pueda desde mi experiencia con este tema tan profundo tan arduo que sé por el cual muchos de nosotros como seres humanos atravesamos día a día y que a veces no tenemos las herramientas para para sobrellevar o para transformar toda esa energía en algo positivo así que nada muy contenta de estar hoy acá igualmente 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 la verdad muchísimas gracias hoy vamos a tocar creo un tema un tema difícil como es el dolor pero que en la vida todo el mundo creo que ninguna persona queda afuera de atravesar este sentimiento no totalmente es 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 una emoción que que vamos la vamos a estar durante desde que desde que nacemos hasta que nos vayamos de este mundo porque es algo que nos atraviesa que nos enseña y que creo que durante muchos años también sea como como demonizado el tema del dolor que el que sufre que tenemos que estar todo el tiempo felices y contentos y eso hace que el dolor precisamente sea cual sea cual sea se quede se arraigue y que se cause un sufrimiento más grande que después no podemos como continuar o estar hasta que ese dolor sea aceptado y lo procesemos como algo natural de la vida yo creo que eso es uno de los primeros aprendizajes que nosotros como seres humanos tenemos que grabarnos internalizar de que el dolor va a existir siempre así como la alegría como el optimismo como todo el todas las demás emociones va a estar siempre pero que no le demos esa carga negativa de que bueno es un dolor y es fuerte y no lo puedo manejar de todo eso obviamente se va a aprender se va a transformar siempre y cuando nosotros le demos ese espacio que es necesario para para que el dolor ocupa el lugar así como le ocupa la alegría y le ocupa otros sentimientos es darse el espacio ¿no? de sentir eso la pregunta es hay como en la sociedad está muy marcado que los hombres a lo mejor no se dan ese espacio para sentir el dolor o tienen que estar todo el tiempo fuertes no pueden llorar no pueden permitirse llorar ¿lo ves así también? hoy en día bueno eso ha ido cambiando aunque todavía hay mucha resistencia yo recuerdo que yo soy la mayor de dos hermanos y a mi hermanito más pequeño siempre se le decía no llores tú eres el hombre los hombres no lloran entonces reprimir esas emociones te estoy hablando más de un dolor físico que emocional ¿no? entiendo y aplica igual para ambos el hecho de crecer con ese estigma con esa idealización de que yo no puedo llorar porque soy hombre me parece que eso es lo que hace es reprimir precisamente esos sentimientos que el día de mañana no te digo que se va a transformar en algo más negativo o algo pero sí da paso a que sobre todo el hombre no puede abrirse a una emoción a algo más profundo y generar un proceso de transición del dolor a otro estado porque no siempre nos vamos a quedar en el dolor y en el angustia y el sufrimiento obviamente eso van a ser estados vamos los seres humanos vamos como en una montaña rusa siempre vamos del dolor el llanto la alegría y vamos pasando por una serie de emociones naturales del ser humano que nos atraviesan entonces cuando tenemos ese estigma crecemos en sociedades donde nos reprimen el tema del dolor tenemos que buscar ya de más grande mecanismos que nos permitan abrirnos hacia esas emociones y entender que es algo natural que es algo un proceso y que debemos darle su espacio para que no nos influya después o no sea más difícil de repente si yo tengo un dolor reprimido tengo algo allí que no le di su espacio no lo respeté no escuché o no vi lo que ese dolor por ahí me estaba enseñando entonces me es mucho más difícil ser flexible me es mucho más difícil encarar nuevos conocimientos nuevas aventuras nuevos proyectos nuevas metas o abrirme ya sea al amor a la abundancia y entonces eso hace que se genere como ese bloqueo y después es mucho más difícil poder trabajarlo Entiendo entiendo existen diferentes grados no de dolor Totalmente sí Y cómo los podríamos numerar o explicar Parece que es algo bastante complejo el tema del dolor porque cada ser humano va a tener cierto nivel de en base a sus creencias en base a la sociedad en base a donde vive No sé si has escuchado esto que dicen bueno hay gente que tiene mayor tolerancia al dolor Otros que ya por ejemplo de tantos de tantos vamos a decirlo así como de tantos tropiezos de tantos dolores que ha tenido en su vida Llega un momento donde ya el aprendizaje de todo eso lo tiene mucho más pulido y a otros que realmente le cuesta muchísimo más Todo ese tema yo creo que por lo menos para mí uno de los dolores más grandes es el dolor a la muerte o sea los seres humanos de por sí vivimos como que no nos vamos a morir nunca Entonces eso es algo que lo tenemos y como que vivimos y bueno Pero cuando pasa el fallecimiento de un ser querido mamá, papá, abuela, alguien cercano, amigos Ese dolor muchas veces es el que por lo menos yo he visto que tarda más en sanar Es el dolor porque tenemos este estigma también así como lo del nene que no llora porque es hombre porque los hombres no lloran Tenemos esta creencia de que bueno se murió entonces yo no sé cómo manejar ese dolor, manejar la ausencia Entender que esa persona se fue, que ya cumplió su etapa, su transición en este mundo Entonces eso al yo no aceptar ese dolor genero bloqueo, genero esta cuestión de no aceptarlo, no entender Y tardo más en sanar, en salir de ese dolor y pasar a otra instancia de mis sentimientos, de mis emociones Entonces yo creo que por ahí otra persona va a decir no mira mi mayor dolor fue cuando se me murió mi perro Que era mi mejor amigo o mi mayor dolor fue no sé que me caí en pleno público y pasé una vergüenza tremenda Y eso fue un dolor más en el ego que lo que me dolió Entonces cada persona, para cada persona va a ser totalmente diferente el dolor que se le genera Porque va a depender del grado de amor, el grado de compatibilidad que tenga con eso o ese objeto o esa persona Que le causó ese dolor o ese malestar Entonces es algo como que bastante complejo en ese sentido Pero que en definitiva, ya sea en mayor o menor medida El dolor hay que trabajarlo como lo que es, como una emoción Que tenemos que transitar sí o sí para poder seguir avanzando y creciendo Para tomar herramientas para después poder manejar en el día de mañana que se nos presente Otra muerte, otro dolor por X, no sé, me despidieron del trabajo Estoy pasando por una situación, ese dolor que me genera Tener las herramientas emocionales para poder transitar esa emoción ¿Y cuáles serían esas herramientas? Mira, la vengo como diciendo así entre líneas Es primero aceptarla Al ser humano le cuesta mucho aceptar el dolor Porque bueno, esto de que siempre tenemos que estar La sociedad muchas veces nos exige estar siempre alegre Siempre contento, siempre bien El bienestar, el optimismo, la era de que todos Y no, porque no siempre es un estado perenne en el que podemos estar Entonces, el primer paso es aceptar Que el dolor es un sentimiento, es una emoción Que nos va a atravesar en mayor o menor medida Dependiendo del grado de conexión que tengamos con esa persona Con esa situación o de involucramiento que tengamos allí Después, una vez que aceptamos ese dolor Hay que respetarlo O sea, es como que Yo a veces lo veo como si fuese una persona El dolor, así, no sé si viste la película de Intensamente Que está alegría, tristeza Bueno, algo así con el dolor Así como está la ira, la rabia Tener ahí a esa persona Respetarlo, saber que él está allí Y que de alguna manera Directo o indirectamente Ese dolor nos trae una enseñanza Cuando ya yo me abro a recibir esa información Ya el dolor no pasa a ser como esta cosa De enojo, de ira De que, ay, porque esto me pasó a mí Porque, si no es como Bueno, esta situación me atravesó Me está pasando ¿Cómo me estoy sintiendo? Respeto que esto me pase Respeto este dolor Y de ahí tomar esa información Que sería un paso tres De ver ¿Qué me está diciendo ese dolor? ¿Qué me está enseñando? Esa experiencia que me ha ocasionado Que yo tenga enojo Que tenga rabia Que tenga esa sensación De malestar Porque eso es lo que genera El dolor que me causó Tal o cual situación O cual o tal persona Entonces, de hacer esos tres pasos Para después entender Y decir Ah, esta fue la enseñanza Bueno ¿Cómo lo voy a manejar? Así nosotros ya Nos seteamos Internamente Para poder entonces Continuar Con nuestra vida Cuando obviamente No es algo que yo te diga Bueno, hago paso uno Paso dos Paso tres Esto va a depender Del nivel de evolución De cada persona Y ahí es donde entra La quinta herramienta Que es ser paciente Ser paciente Con que el dolor No se va a ir De la noche a la mañana No es que yo digo Bueno Ella dijo que tenía Que ser responsable Del dolor Y ya eso se fue No El proceso de evolución De sanación De poder transitar eso Va a depender De cuántas veces Pudiste Estar abierto A ver esta información A sanar A entenderlo Yo te puedo decir Que a mí A los 24 años Me operaron de emergencia De peripoditis aguda Y el dolor Tanto físico Como emocional Yo en ese momento Perdí mi trabajo Se fue todo Se te pone Todo Todo en conjunto Para que todo Lo malo que suceda En un día Bueno A mí me pasó eso Entonces Desde ese momento Yo no tenía Las herramientas La información De haber pasado Por tantas circunstancias Y yo fui al frente Con el dolor Hubo mucho choque En el sentido De que yo Tenía mucha rabia Mucha bronca ¿Cómo me pasaba eso? A mí una persona Tan joven ¿Cómo se va a enfermar De algo tan básico Como eso? Bueno Cuando yo entendí Por qué eso me había pasado Eso pasó ya Casi un año o dos De yo entender Esa situación Y todo este proceso Imagínate Dos años Para entender Y dejar ir La ira La rabia Que sentía Por esa circunstancia Hoy en día Por ejemplo Hace tres años Fallece mi bebé Y a los cinco días De haber nacido Por una hernia En el diafragma Y yo te puedo decir Que aunque no puedo Comparar esas dos situaciones Porque son totalmente distintas El dolor de perder A un hijo Ha sido Una de las experiencias Más duras Y difíciles Por las cuales He tenido que atravesar Pero la cual A raíz de toda la serie De acontecimientos Que me han pasado En mi vida Y esto de poder Aceptar Que esto es Un mensaje Que lo pueden ver Como quieran En base a las creencias Que tengan Acá Ya eso es otro tema Pero el hecho De yo poder Haber tenido Esa experiencia Y poder entender Que eso Una decisión Que no dependía De mí Que era Era por lo que Tenía que transitar Mi alma Mi estado O lo que sea Para yo poder Seguir evolucionando El dolor A esa pérdida Se hizo Con un desapego Mucho más grande Y pudo hacer Que yo A los 3-4 meses Eso es algo que Como siempre digo No es algo que se borra Y tú dices Bueno ya lo superé Y eso está Pero el dolor Y el significado De ese dolor Fue mucho menor Porque ya A los 3-4 meses Yo pude transformar Esa energía En algo positivo Por eso El tema Que nos concierne De la charla Porque toda esa energía De duelo Que yo hice Durante esos meses Lo transformé En mi negocio Que se llama Tomus Studio Donde yo decía Yo tengo esta experiencia Yo tengo que empezar A compartirlo Con las personas Yo tengo que darle voz A todas esas madres Que pasan por lo mismo Y que se quedan detrás Que nadie sabe Que no ponen en palabras Lo que están sintiendo Y a raíz de eso Empecé a contar Mi historia Y muchísima gente Muchísimas mujeres Empezaron a conectar Yo conozco mujeres Que pasaron por eso En los mismos En el mismo tiempo Que yo O incluso antes Porque me llegaron Muchas historias Y hay personas Vamos de lo negativo A lo positivo Son simplemente Montañas rusas Que vamos atravesando Y que ese dolor Y que ese dolor Hace que precisamente Teniendo la apertura Para aceptarlo Respetarlo Y vivir el duelo El tiempo que sea necesario Teniendo toda la paciencia Del mundo Podamos transformar Ese aprendizaje En algo positivo En mi caso Construí Mi emprendimiento A raíz de esa historia Particular de vida ¿Te hizo más fuerte? ¿Te hizo más fuerte Haber transitado El dolor? Totalmente Sí Yo creo que Si a mí Pasar por esa situación No me hubiese tocado De la manera Que me tocó Porque ahí te puedo decir Que yo toqué Fondo O sea Fue O sea Si había un fondo Subsuelo Que llegaban No sé a dónde Ahí yo estuve Eso para mí Me convirtió En la persona Que soy yo Soy una mejor persona No es que antes Fui mala persona Ni nada por el estilo Pero tengo como Otra apertura Otra percepción Del mundo Otra Otra forma De ver la vida Y eso me permite También acompañar Desde mi lugar A otras personas Que transitan Este mismo Por estas mismas Circunstancias A ser mucho más Empática De lo que era A ser mucho más fuerte Entonces mi nivel De Acá entramos en esto De los niveles de dolor Mi tolerancia Al dolor Y no por esa situación En específico Tanto física Como emocional Es mucho mayor Y yo siento Que hoy en día No me ando Como bueno Pasó algo Y no es esa Que uno se enrosca Y empieza Pero por qué Y va con esa cosa Es como bueno Ajá De toda la información Que vengo manejando ¿Cómo? Ah listo Lo puedo resolver Con esta y estas herramientas Ya sé cuál es el proceso A transitar Y eso me permite En mi humilde opinión Ser un poquito mejor De lo que fui ayer Pensaba Cuando dijiste Empatía Qué loco Cuando uno Atraviesa una situación Y la ve reflejada O que le pasa A la otra persona Y uno ya la vivió Cómo enseguida No solo revive eso Sino que Empatiza Inmediatamente Empatiza Inmediatamente ¿No te pasa? Sí Muchísimo Muchísimo Es como Como que ya tú Es como que Dices Uy venga acá Te quiero dar un abrazo ¿Cómo te puedo ayudar Estar ahí? Porque ya sabes Que tú pasaste por eso Que no fue fácil Que necesitaste ayuda También para salir De ese lugar De dolor Que esa es otra De las recomendaciones Que siempre hago Que cuando estamos Atravesando Por una situación De oscuridad De dolor De miedo De angustia Siempre tenemos Que rodearnos De personas Que realmente Nos ayuden A salir de allí Porque el ser humano No aprende solo Nosotros no Somos entes sociales Y para eso Somos miembros De una familia De una familia Tanto de sangre Como la familia De amigos elegida De una sociedad Entonces siempre Hay que buscar Estas personas Que nos puedan ayudar En mi caso Mi familia Mi esposo Mi hermano Mis amistades Más cercanas Me ayudaron A salir De ese lugar Porque mientras Más solo estés En ese momento Es como que Un pensamiento Negativo Atrae otro Atrae otro Y hay más dolor Más dolor Más dolor Y se te va poniendo La nube negra En la cabeza Y acá lo ideal Es que puedas tener Un Como una red De contención Que te ayude Y te permita También A poder ir Poco a poco En base a tú A conocerte Y escucharte Ir saliendo De esa De esa situación Es fundamental El apoyo De la familia El apoyo De la gente Cercana Invitamos Por supuesto A todas aquellas Personas Que se quieran Sumar Hacer Alguna pregunta Lo pueden hacer A través del Box de preguntas Que los estoy Leyendo ahí Acá llegó una Que dice lo siguiente ¿Cuánto tiempo Es aceptable Vivir un duelo? Mira Acá Eso va a depender Muchísimo De tu cuerpo De tu alma De tu espíritu Porque yo te puedo decir Que fíjate que Como dos situaciones Que conté anteriormente Mi operación de apéndice Perdí empleo Todo Como un momento Muy oscuro En mis 24 años Tardé Casi dos años En aceptar En entender En por qué me pasó esto a mí Porque no tenía Quizás las mismas herramientas Que hoy Después de 10 años 12 años más Tengo Y la muerte de mi hijo Que para Te dirás Bueno Pero eso es mucho más duro Mucho más cruel No te digo que fue Algo que lo superé Pero algo que me permitió Salir a la luz O sea Volver a activar Volver a retomar mi vida Tres meses después De su fallecimiento Y crear Desde ese lugar Un negocio Con el cual Ya tengo Tres años O sea Del que hoy Trabajo y vivo Directamente O sea Toda esa energía De dolor Que se había acumulado En mí Que estaba allí De luto Triste Con mucho dolor Mucha rabia Eso Lo transforma Yo dije Yo no puedo seguir así Yo tengo que sacar Esto Y ayudar A otras personas A conectar Con su esencia A ir hacia adentro A buscar la forma De sanar Lo que se tenga que sanar Y desde mi experiencia Poder inspirar A otras personas Entonces ¿Ves la diferencia? Acá El tiempo Aceptable Es el que tú Decidas Que ese duelo Te va a acompañar Lo ideal no es que puedas Estar toda una vida De duelo Porque ahí ya Entras Puedes entrar En una depresión Puedes deprimir Te pueden haber Como otros factores O otras enfermedades Que se pueden Ir ya directamente Al cuerpo Pero acá Es una cuestión De preguntarte Bueno ¿Hasta cuándo Yo voy a estar Haciendo este duelo También? Yo en mi momento Cuando pasó lo de mi bebé Dije Bueno Ya está Fueron tres meses Cuatro meses Y digo Bueno Yo esto tengo Que hacer algo Con toda esta energía Y entonces Eso me impulsó También A seguir adelante Para no estar Toda la vida Con un dolor Con un duelo Es algo que tú Vas a llevar Siempre en tu corazón Ese duelo Es algo Esa es una experiencia De vida Y hay que tomarla Como tal Una experiencia Y continuar En tu camino De evolución Porque te van a seguir Sumando experiencias Van a seguir Viniendo dolores Y es parte natural De la vida Cuando aceptamos Ese hecho Es mucho más fácil Y mucho más sencillo Seguir nuestro recorrido ¿Y cómo definirías Al dolor? Uh Al dolor Y lo definiría Como un señor bigotón Yo me lo imagino Como una persona Que no es malo Que no es malo Es un Es un sentimiento Es una emoción Más que un señor Es una emoción Bigotuda Medio con cara Refunfuñona Pero que está ahí Para indicarnos Que algo debemos cambiar Que es el momento De evolucionar De cortar con algo Porque si duele Es porque algo está pasando Es una señal Yo lo definiría Como una señal De vida Donde Ey Hay un dolor Hay una molestia Que está pasando Acá ¿Qué es esto? O ¿Por qué me pasó esto? Porque a veces Nos pasan cosas Por eventos Acumulación de eventos O por eventos Fortuitos Así como La muerte súbita Como un momento Un accidente Algo que No podemos Controlar Que no depende De nosotros Entonces esa señal Que nos afecta Directamente Es decir Bueno ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Yo sé que en ese momento De dolor Muchas veces Sea cual sea el dolor No pensamos Es una respuesta Instintiva Como Ay Nos podemos Pero después de ese momento De locura De llanto De desesperación O de lo que suceda Ver y entender Que el dolor Es una señal Es una señal Donde hay un antes Y un después Y si la sabemos Aceptar Y respetar Yo estoy segura Que podemos seguir Evolucionando Nuestro camino Y a ti Cuando te pasó Este episodio Tan trágico ¿Quién fue Tu red de contención? ¿Cómo lograste Salir adelante? Mira Mi red de contención Fue mi pareja Mi hermano Que eran las dos personas Con las que vivía En ese momento Y a las cuales También les afectó Muy directamente Porque yo soy venezolana Vivo en Argentina Y la mayoría de mi familia Estaba en Venezuela En ese momento Mi mamá O sea Como las personas Más cercanas Así que Del grupo más chiquito Y mis amistades La verdad Que desde Mis mejores amigas Que están en Chile En Colombia Bueno Estamos regados Por todo el mundo Ellas Fueron las que Las personas Que con un mensaje Una llamada Sin importunar Es importante Es importante También Que la vamos a ver A las personas A nuestro alrededor Yo no quería Ni necesitaba Esta cuestión De todo está bien Ya va a pasar Ya vas a tener Otro bebé Ya Viste esas cosas De querer solucionar Y yo decía Mire Esto es lo que me pasó Me atraviesa a mí Me atraviesa Dos personas más Que estaban ahí A la par Desde el día uno Conmigo Entonces también Desde la familia Amistades y demás Entender que lo que necesitamos Es un abrazo Es apoyo Es saber Mira estoy acá Para lo que necesites Y no tener que arreglar Con palabras o frases Ya dichas Porque eso es lo que hace A mí por lo menos Me daba mucho enojo Cuando me decía Ya vas a tener otro Estás muy joven No te preocupes No Acá hubo una persona Acá pasó por esta situación Y yo estaba aceptando Ese momento en particular Porque si no ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos Caemos en esto Bueno sí Esto me pasó Ya yo voy a tener otro Ya yo Del día de mañana No sé Me voy a encontrar Inclusive hay personas Que esto de Ya también me voy a morir Me voy a conseguir Con papá Y tal Sí Pero entonces eso te hace Vivir en un futuro Y te aleja de vivir El presente Entonces siempre es importante No solucionar Esa situación Es simplemente Es algo que pasó Y que tenemos que aceptar Porque si no Vamos a estar todo el tiempo Con ese dolor Como ese duelo A futuro Y no vamos a realmente Trabajarlo aquí Ahora y en el presente ¿Y cualquier dolor Se puede transformar En un impulso positivo? Uh vaya pregunta Mira Para mí Para mí sí Para mí sí Porque como te dije El dolor es una señal Que es Es un antes Y un después O sea Cuando el dolor pasa Es porque Básicamente Hay algo A lo que debes Prestarle atención Ya sea Directa o indirectamente Físico o emocional Y yo creo que eso Lo que hace Cuando nosotros Utilizamos el dolor Esa Más que Más que el dolor Como tal Que es una emoción Que es como que diga Bueno La alegría La podemos transformar En algo negativo Sí También se puede transformar En algo negativo Pero va a depender Del contexto ¿No? Pero acá El tema El tema del dolor Podemos utilizarlo Para como un aprendizaje Ya el hecho De que saquemos Al dolor Y lo convirtamos En un aprendizaje De vida Eso nos da herramientas Para continuar Nuestro camino Entonces sí Cualquier dolor Se puede transformar En algo positivo En un impulso positivo Ya sea Para crear algo Para escribir un libro Los mejores libros Las mejores canciones Se han hecho Con el corazón roto O sea Hay muchos ejemplos En el mundo Del arte En el mundo De los negocios Y demás Que se puede transformar Una situación en particular De dolor En algo positivo Yo creo Que sí Hablabas antes Que tu familia A lo mejor No sabía Cómo Contenerte En ciertas circunstancias ¿Cómo podemos Nosotros Instruir Enseñar A las personas A cómo Tratar A sus familiares En esos momentos? Mira Yo hablo Hablo mucho Para mí Era importante Poder Que ellos Entendieran Tú ves las señales O sea Cuando uno es el que pasa Por ese momento Y te empiezan A decir cosas Y eso te empieza A resonar De manera negativa Es como que Como que empezaba A fastidiarme Un poco el oído Los mensajes De repente Que empezabas a ver Y tú decías Chava Yo no quiero Yo no quiero esto Yo lo que necesito Es esto Comunicarlo Porque El ser humano Nadie está preparado Para las circunstancias De dolor Muerte O sea Es muy Muy difícil En esos momentos Uno lo que quiere Es ayudar Uno lo que quiere Es dar amor Uno lo que quiere Es abrazar Uno lo que quiere Uno se preocupa Por el otro Y es válido Pero que dentro De esa validez Hay un respeto Por decir Por ejemplo En mi caso Me acuerdo Una situación puntual Era que No se hablaba Del bebé O sea El bebé Estuvo cinco días Con nosotros Le sacamos Su documento De identidad Tenía nombre Y apellido Bueno Acá en esta casa Se va a hablar Del bebé Con nombre Y apellido Gael Alonso Entonces Ya desde mi lugar Poder hablar De esa persona Que no importa Si fueron cinco días O fueron Veinte Fue una persona Que nació Que estuvo acá En este plano Que se fue A corto tiempo Eso era lo que Su alma necesitaba Para evolucionar Para estar Lo que sea Pero ese ser humano Estuvo acá Entonces yo Empecé Bueno Acá se va a hablar No de que Ay pasó algo Y como que Sentimos vergüenza Y como que Lo ocultamos Entonces como que No eso no No Acá se habla De esta persona Y a todo mi entorno Y a todo el que me conoce Incluso por las redes sociales Conocen a Gael Conocen A la persona Que vino de mí O sea A la persona Que fue un maestro De vida En mi vida Y me enseñó Entonces yo Desde ese lugar Poder comunicarlo Poder hacerle saber Al otro Cómo me siento Y qué necesito Que muchas veces Ahí es cuando Fallamos en la comunicación Y por eso Cuando necesitamos Esa contención El otro va a venir Y va a decir No tranquila Tú puedes Vamos Esto Y yo no me siento así Entonces Hay una fricción Y lo que hacemos Es encerrarnos En nuestro caparazón Para que nadie Nos moleste Entonces acá Lo ideal Y lo primordial Es poder comunicar Cómo nos sentimos Y qué necesitamos Del otro Para que nos acompañe En ese proceso Y ese dolor también Ese dolor emocional ¿Nos puede afectar físicamente? Totalmente Toda emoción Que no se trabaja Que no se sana Que no evoluciona Pasa al plano físico Eso está 100% demostrado Es como cuando Por ejemplo Vos querés hablar Querés decir algo Y no lo dices No lo dices Y se te empieza a hacer Un nudo en la garganta Y vas al médico Y mire Tengo un nudo en la garganta Y te hacen todos los estudios Y los estudios Están perfectos ¿Qué termina siendo El médico De cabecera Te manda un psicólogo? ¿Por qué? Porque te dice Mira Necesitas hablar Para sacar ese nudo Porque ese nudo No es físico Es emocional ¿Qué estás queriendo decir? Que no dices Entonces Así como pasa eso Ese ejemplo Pasa en todos los ámbitos El cuerpo Nuestro cuerpo Está íntimamente conectado Con nuestras emociones Y con nuestra energía Porque el ser humano Es energía Y todo eso Pasa al plano físico Bueno Sin ir muy lejos Lo que a mí me pasó A los 24 años Era que yo comía muy mal Comí durante dos semanas Comí pura comida de calle Comida chatarra Y obviamente La apéndice Tenía un límite Y esa apéndice Venía de situaciones Que no estaba manejando Mi estrés Mi energía De la mejor manera Y lo que hacía Era comer 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 Cualquier cosa Y mi cuerpo Explotó Entonces ahí Me dijo Hey Sandra Acá está pasando algo Y cuando te das cuenta Entonces ahí es cuando dices Ah Tenía que haber escuchado O actuado De tal o cual manera Para evitar Pasar por una situación Tan innecesaria Como un apéndice Que era una operación Que te hacían Ambulatoria Yo pasé dos semanas En una clínica Porque casi me muero Por no haber cuidado Mi energía Entonces ves cómo A través de eso Y esto me di cuenta Mucho tiempo después Porque no es que lo vi En el momento Es algo que tú Te vas dando cuenta Después de decir Ah Bueno Acepté ese dolor Ya pasé por estas emociones Ah Bajo la información Ah Este es el aprendizaje Que me dejó Esa situación Eso te iba a decir ¿Cuándo empezaste A ser consciente? ¿En ese episodio? Desde ese episodio Empecé a ser muy consciente De mi energía Empecé a buscar Caminos alternativos Más holísticos Coach Reiki Buscar como otras Información Para saber Cómo cuidar mi energía Pero es un proceso De evolución En el que Cómo saber De repente Que Situaciones en las que dices Te vas reflejando Y son de De cosas que traes De tus vidas pasadas En el caso Que crean en la reencarnación O de Situaciones de De dolor De tu infancia Que tienes que sanar Y que no has podido sanar Y que eso te va causando Una molestia Un dolor O de repente Que No sé Me recuerdo Un hecho En mi vida Donde un tiempo Donde yo decía Pero yo no soy tan fea ¿No? Me decía a mí misma Y soy extrovertida Y trabajo Y soy una persona Dentro de los rangos Normales ¿Por qué no tengo novio? ¿Por qué no tengo novio? Algo tan Y eso me causaba dolor Porque yo veía Todas mis amigas con novios Estoy más allá de la adolescencia Entonces bueno Era un tema Que yo tenía que sanar Con mi padre Entonces Como todas esas cosas Y todas esas emociones Van trascendiendo Y el hecho de Yo no poder Concretar Con una relación De pareja Me iba causando Una aflicción En el corazón De tristeza De angustia De amargura Porque obviamente La sociedad también te exige Que bueno Ya tienes tantos años Tienes que tener un novio Entonces Viste como todo eso Nos vamos cargando Y eso hace que el dolor Vaya causando Esa molestia Esa pequeña molestia Hasta que trasciende En algo más grande Y ahí es cuando tú Pum Te das cuenta De que Tiene que haber Un cambio Un proceso de evolución Sandra Qué interesante Conversar contigo La verdad Un placer Quería que nos cuentes Qué haces en tu estudio Si querés dejarnos Tus redes sociales Y por supuesto Unas palabras finales Para cerrar Y despedirnos Buenísimo Bueno Yo soy fotógrafa De marca personal Ayudo a los profesionales Y emprendedores A mostrarse A perder un poco Este miedo De mostrarse A las redes sociales De animarse A ser vivos De hacer fotos Y mostrar su talento Al mundo Porque yo creo Que si a mí Eso me pudo ayudar A conectar Y a crecer Muchísimo Como ser humano Y como persona Y como mi negocio Ayuda a conectar Con otras personas Y a inspirar A otros A poder Manejar Todo este tipo De situaciones Y poder hablar Más tranquilamente De estos temas Por los cuales Todos atravesamos Así que bueno Me encuentran En Arroba Tomusa Estudio Y palabras Finales Es que Aprendan A aceptar Que el dolor Lo pueden convertir Cualquier dolor En un impulso positivo Para salir adelante Para ayudar a otros Para inspirar a otros Recuerden que su historia Es una historia Valiosísima Es lo que hace Que nos diferenciemos Del resto De las personas Porque el camino Que transitamos Es único Y yo creo Que eso Lo tenemos Que aceptar Respetar Y honrar Para poder Seguir adelante Avanzando En pro De todas Nuestras metas Sueños Y objetivos Muchísimas gracias Sandra Rivas Un placer Que estés aquí Con nosotros En la pantalla De Luminaria Televisión Y por supuesto También muchísimas gracias A todos ustedes Que siempre nos acompañan Los invito Por supuesto A suscribirse A nuestro canal De YouTube Para compartir Más entrevistas Como estas Más contenido Como este Y por supuesto Generar Conciencia Y conocimiento También los invito A suscribirse aquí A nuestro Instagram A seguirnos Y por supuesto También los invito A suscribirse Y a seguir A Erika En sus redes A Sandra Perdón Muchísimas gracias Sandra Rivas Por estar aquí Con nosotros De nada Un placer Un placer Un placer Conversar contigo Espero verte pronto Igualmente Chao 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 Suerte